Hola, muy buenas locos de YouTube Bueno, respecto al revuelo que se formó ayer chicos No os toméis las cosas tan a pecho y disfrutad un poquito de la vida que YouTube está para disfrutar Y en el vídeo de hoy os traemos los lanzamientos de octubre, ¿vale? Desde este 2013, como sabéis, siempre a principio de mes nos gusta dar los lanzamientos Así que chicos, como siempre digo, coged lápiz y papel porque hoy empezamos con un día de retraso de mes ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! PlayStation Network se puede entrar y en Xbox creo que va muy, muy mal Rockstar, ¿a qué estás jugando con nuestro dinero? Ya sabías que había más de mil millones de euros ingresados por este juego ¿Qué menos que poner un online decente? Habéis tenido 15 días, ¿por qué no está ya? Grande foto online el 1 de octubre Ayer también la gente empezó a bailar Para mover su cuerpo a mover tu funk, nena Just done 2014 para PlayStation 3 y Xbox 360 Ya está disponible en vuestras tiendas ¿Sois amante de las alturas? Pues ya tenéis Skydive Proximate Flight Un juego destinado al paracaidismo disponible desde hoy mismo día 2 de octubre para Xbox, PlayStation 3 y PC Amantes de la velocidad, el automodelismo 4 de octubre, Formula 1 2013 Como sabéis, este juego siempre llega con un año de retraso y ya terminando el año lo saca Formula 1 2013 para PC, PlayStation 3 y Xbox 360 desde el día 4 de octubre ¿Os gusta el baloncesto? ¿Os gustan las estrellas de la NBA? ¿Os gusta el LeBron James? Pues este año te lo tenemos en portada en este NBA 2K14 Disponible desde el 4 de octubre para PC, Xbox y PlayStation 3 Una de las remasterizaciones del año de Legend of Zelda de Wind Waker HD Llegará para nuestra Wii U ese mismo día, 4 de octubre Chicos, la gente está flipando con este juego y esta remasterización Y el 8 de octubre tenemos una pedazo de oferta Capcom Essential Diréis, ¿qué cojones es esto Mike? Pues ni más ni menos que 5 juegos al precio de uno Por tan solo 60 euros incluye Resident Evil 6, Super Street Fighter 4, Devil May Cry 4, The Racing 2, Mega Man 10 Y a Capcom Travel Bug, es decir, una mochila Desde el 8 de octubre por tan solo 60 dólares, euros, lo que queráis Uno de los juegos de la temporada 9 de octubre Beyond 2 Almas, es decir, Beyond 2 Souls para PlayStation 3 Los analistas, los jugones que los han probado Dicen mil maravillas de este juego Con muchas ganas de probarlo Y ya tendréis la demo disponible en el bazar de PlayStation Network ¡Wow! Juegazo del año del siglo Bob Esponja, la venganza de pronto No chicos, no es el juegazo Pero para los más peques Para los que tengáis hijos Ya el 11 de octubre estará disponible Bob Esponja Para Wii U, PlayStation 3, Nintendo 3DS Nintendo DS y Xbox Si tenéis hijos pequeños Si no sabéis que regalarle Para la consola portátil de Nintendo ¡Bob Esponja! 12 de octubre El juego de Nintendo Llega para nuestra Nintendo 3DS Pokémon X y Pokémon Y Juegazo chicos Todos hemos jugado un Pokémon Si no habéis jugado Pokémon de pequeño No sé qué habéis hecho Porque os estáis perdiendo una gran saga Y llega para esta Nintendo 3DS Y tiene pinta de estar muy chulo 18 de octubre El mítico Rambo llega a la consola Rambo Para PC, PlayStation 3 y Xbox 360 Este tío va a repartir palos ¡Para todos lados! 18 de octubre también chicos Skylander ha dicho Disney Infinity nos ha pegado una paliza Y tenemos que sacarla con más Skylander Swap Force Para Wii Xbox 360 Nintendo 3DS Y PlayStation 3 Y aunque parezca mentira No sale para Wii U Wii U ¿Qué estáis haciendo Nintendo? ¿Qué hacéis con esta consola? 18 de octubre Si no sale Skylander Tendrá que salir más títulos para Wii U Sonic Lost Worlds Para Nintendo 3DS Y Wii U Si queréis ver algo de este juego En los canales nintenderos De OmegaKey y Sublime Lo tenéis 25 de octubre Uno de los grandes juegos Que mucha gente está esperando Batman Arkham Origins Como empezó todo Para PC, Wii U, PlayStation 3 y Xbox 360 Llegará también Batman Arkham Origins Y también ese mismo día Para las portátiles Batman Arkham Origins Blackgate Tenemos de todo Para todas las consolas 25 de octubre Batman 25 de octubre Pisas aseguradas Y chicos Juegazo para Wii U Super divertido 25 de octubre Wii Party U Y bueno Se llegan los dos pelotazos De este mes Se han hecho de rogar Llegan para el último día de octubre 31 de octubre Assassin's Creed 4 4 Black Flag Madre mía Si el 3 ya los dejo a todos Con la boca abierta Este Assassin's Creed Va a dar mucho de que hablar Y nuestro gran amigo Zureras Tiene que estar Que se come las uñas De los dedos de los pies Esto es impresionante Piratas allá vamos Ese mismo día Ya lo hemos probado Ya hemos probado la beta Próximamente en el canal Battlefield 4 Madre mía Vaya revienta Ordenadores Se ve que flipáis Muy bueno 31 de octubre Para Playstation 3 Xbox 360 Y PC Battlefield 4 Llega el juego El juego de EA El juego insignia Donde lo apuestan Todo por el todo Y este año esperan Ganar la Batalla Call of Duty Ghosts Bueno chicos Pues hasta aquí Los lanzamientos Del mero octubre Los no los hemos dicho Todos hay más Hemos dicho lo más importante Así que ya sabéis Dejar un like Un favorito Y disfrutar de Youtube Chicos Que es lo más importante Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video